Es la verdad Y aquí mi boye Jamás te lo diré ¿Oíste? Hagan que se vaya ese Vaya ese Y para este día de hoy tenemos que hacer algo para la presencia familiar, y además tengo que hacer algo para las tomas de las temáticas, y ahora vamos a ver lo que nos va a pasar. Señor, no hay señal de nada, así que tenemos que probar lo triste. ¿Están ricos y sus observables? ¿Por qué? ¿Quién te ha dímenos? ¿Están ricos y sus observables? ¿Están ricos? ¿Están ricos y sus observables? ¿Están ricos y sus observables? ¿Están ricos? ¿Están ricos?